¡Buenos días amigos! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos a Vlogmas día 16. Siempre se me olvidan los días de estos Vlogmas. Pero sí, yo como siempre aquí ya manejando y acabo de ir al Starbucks. Espérense, espérense que los estoy cubriendo con la mano. Bueno, perdonen mis fachitas todas desarregladas, pero este es el look de la mamá de mañana. Pero acabo de ir al Starbucks a agarrarme un cafecito. Porque vine al correo, al post office, porque quería dejar mis tarjetas navideñas. Y aquí donde está el post office, no hay buzón de dejar de botar mail. Como ir a just drop off your mail, no hay. Entonces no me quise bajar porque ando en pijama. Y no, sorry, no me voy a bajar. Entonces dije, mejor me meto al Starbucks para no perder el viaje hasta aquí. Entonces me metí al Starbucks y ordené mi cafecito favorito de horita del tiempo. Es un ice caramel brulee. Y la Miss Isa, ¿qué agarraste? Una cake pop. Y agarramos unos scones, ordené unos scones, unos vanilla scones. Casi nunca ordeno, like, pan o algo así en el Starbucks. Y la muchacha me dio tres bolsitas porque le agarré un cake pop a la isla. Y yo me agarré los scones. Entonces aquí está la bolsita de los scones. Y hay tres scones. Y después me dio otra bolsa y me acabo de fijar. Y me dio otros tres scones y otra cake pop. Y no lo pagué. Que bonita mañana que estoy teniendo. Estoy bendecida por Dios. He estado teniendo una mañana un poquito rough con las niñas. Porque a veces tienen esos días que no se quieren levantar o no quieren ir a la escuela. Y tuve que pelear con ellas. Entonces esto ya me hizo mi día y ya me cambió mi día. Pero sí, vamos rumbo a la casa. Y ahí nos miramos, ¿ok? Adiós. Bye bye. No te quité la jacket. No, está frío y te vas a enfermar. Miren, esta loquita se está quitando la jacket. No te quité. Uy, los pájaros. Pero ya llegamos a la casa. Bájate. Agarra tu jacket, please. Bájate y agarra tu jacket. Pero ya llegamos a la casa. Y voy a echar mis correos. Aquí están mis Christmas cards. Que quiero que lleguen a tiempo. Pero este post office de aquí no sirve. Pero sí, vamos a echar estas al buzón ahorita aquí afuera de la casa. Qué bueno que aquí donde nosotros vivimos tienen un buzón que tiene un outgoing mail. No, ahora no. Si siempre lo hacen eso en otros lugares, en otras casas. Pero aquí donde yo vivía antes no tenían eso. Pero sí, vamos a echar el correo al post office. Y de ahora sí tiene frío. A ver, la carita de frío. ¿Tienes frío? A ver. Mentirosa. Miren esto. Le quiero enseñar los zapatos de la isla. A ver. Enseña tus zapatos. Miren. Qué bonito se los puso. Bien al revés se puso los zapatos. Ponete la jacket. Y ahora sí se la puso. ¿Better now? Ya. Hola amigos. Hola amigos. Buenos días. Miren. Aquí está lo que yo pedí. Había pedido 3 vanilla scones. Y aquí está mi drink. Entonces me regaló. Me dio esta bolsa. Aquí adentro. Tiene 3 más scones. Y una cake pop. Comiéndome mis scones. Y me voy a meter. Al sale que tienen ahorita. De Bath & Body Works. A ver si compro algo. Oh my God. Miren. El maquillaje. This is so good. But so bad. Mmm. Mmm. Ok. So estaba aquí. Limpiando. Y doblando. A ropa sucia. Por eso entonces. De desmadre en la cama. Pero. Caely ahorita me vino. Y me dijo que. Le probara otra vez. El dientecito. A ver si. Ya se lo puedo sacar. So vamos a tratar otra vez. En sacar el diente. Vamos a cerrar esta puerta. Porque. Isa trae la iPad. O su pad. Super super loud. So vamos a ponerlos aquí. Y vamos a ver. Si podemos sacar este dientecito. Are you ready? Ok. What are your final thoughts? De tu diente. I think it's gonna hurt. And I think it's gonna bleed. A ver enséñanos tu diente. Ahí está. Let's see. Vamos a ver si va a venir la Tooth Fairy today. Yeah. You think so? Yeah. I get $11. You're gonna get how much? $11. $11? No. Esta Tooth Fairy está pobre. Cause I have 10. 10? Yeah. I have 10 in my pinky face. No. I have 10 in my pinky face. Oh yeah. You have money in your pocket. Vamos a probar si podemos sacar este diente. You stand right there. Not right in front of it. To the side like this. Ok. Abre. Es que esta super chiquito este dientecito. Ahhhh! ¡La sacamos! Mario, Mario! Ahhhh! Se lo sacamos. Aquí está el dientecito. A ver. Tienes sangre Tienes que escupir Escupí, escupí Se lo sacamos el diente Agarra un vasito, escupí Toma Tienes que escupir Se lo sacamos A ver Mira El diente de la Kaeli Es Al Ya no tiene diente Mami se lo hizo pul Tienes que probé Tienes que probé Tienes que probé Tienes que probé No Mira